¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a probar un mazo que probamos ayer, pero no me lo manejaba yo demasiado bien Como veis, he metido un subidón de copas importante Estoy ahora mismo 147 del mundo Me puse a jugar con el mazo este de cazador ayer, es increíble como reparte esto Ayer, bueno, ganamos una que se quedó la torre a 1 de vida con este mazo Pero era la segunda batalla que jugaba con él, ¿no? Y no me controlaba mucho He estado usándolo y reparte, pero increíble, ¿cómo tira esto? De verdad, bueno, jugué ayer una batalla, bueno, contra UAE Que llevaba, este mazo también es muy bueno, si tienes el mago eléctrico al máximo Reparte bastante Está ahora mismo 18 del mundo Ha quedado con 6435 copas Y es que además ha salido un TV Royale hace un rato He puesto 19, estaba Reparte bastante, ¿eh? El mazo ese con mago eléctrico tengo ganas de probarlo también En el momento que tenga el mago eléctrico al máximo Pero de momento, como no lo tenemos, pues no podemos probarlo Al 4 no es lo mismo porque con un bolazo te lo reviendan O con el veneno Entonces, no es lo mismo Bueno, vamos a abrir el cofre mágico este Además tenemos ahí algunas ofertas Pero no voy a pillar ninguna porque Más que nada te da monedas Y no necesito más monedas Joder, es que no me sale Es que no me sale, no me sale, ¿eh? Legendaria en el cofre mágico He abierto por lo menos 10 o 12 últimamente Y no toca ni nada de 3 Mira, vamos a darle a Gonzalo un gigante Y vamos a probar alguna batalla con el mazo este Van a ser complicadas las batallas de hoy, ¿eh? Además no he jugado en todo el día Desde ayer por la noche Que es cuando estuve viciando con el mazo y eso Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer A ver si ganamos alguna más Y nos metemos ahí, pues... Entre los 100 primeros, ¿no? Que estaría bastante bien Pero ya digo, reparte bastante, ¿eh? Como hay mucho beatdown ahora mismo Con el cazador para reventar los gigantes O golems incluso Se paran bastante, bastante bien, ¿eh? Pues, a ver, no voy a meter de momento No quiero meter el cazador de momento Vamos a meter si eso... El príncipe oscuro Y el príncipe normal, sí Vamos a defender con todo eso Voy a quitar el escudo ya Creo que no va a hacer falta ni... Nos esperaremos y metemos el cazador para... Para el dragón infernal, ¿no? Podríamos meterle una descarga ahí Y así igual le impacta, ¿eh? Sí Ahora qué Vamos a meter la de hielo por aquí Vamos Nos quedamos ahí un poquito Y ya con el... Lo ha reventado, ¿eh? El cazador Pero bueno, le hemos jodido bastante a la torre, ¿eh? Este dragón infernal de A5 también me va a reventar... El gigante como si nada Va a llegar, ¿eh? El megasbirro y... Uy... Vale, ¿podemos meter el gigante? Sí Creo que va a ser lo mejor No tenemos el gigante Y así no... No perdemos el príncipe oscuro Así podemos atacar con el príncipe oscuro ahora mismo No sé si tendrá ya el... Me haría que le metiera al... A ver, la descarga debería de meterla justo ahí A ver si cambia Le metía al príncipe No, no cambia Pero bueno, ha impactado el príncipe Así que... Esa torre la tenemos, ¿eh? ¿Otra? Prácticamente la tenemos Vamos a meter el príncipe por aquí Le meteremos ahora de hielo Mira, qué tal... ¡No, tío! Le está metiendo a la torre, tío No... ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esa descarga me ha matado, eh Esa descarga me ha matado Lo teníamos bien, ¿eh? Era al príncipe un poquito más avanzado ¡Qué mal! El cazador para reventar el dragón infernal Podríamos usarlo Bueno, esa torre con una descarga la tenemos Así que vamos a intentar ir a por la otra ¡Qué mal! ¡Qué mal! No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado esa defensa Pero nada Además que me la ha liado porque le estaba metiendo el príncipe oscuro El problema es que si meto la descarga ¿Dónde no ha llegado? ¡Ahí va! ¡Qué mal! La de hielo, tío ¡Uh! Bueno, bien, 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 bien Vale, le metes Cuidado, ¿eh? Vamos a meter el tríncipe oscuro aquí Vale, el corazón me lo reviento Vamos a tener una descarga No, la descarga no puedo usarla, ¿eh? Vale, pero no ha estado nada mal esa descarga, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Está complicado un poquito Vamos a meter el veneno, creo Sí, voy a meter el veneno Un poco tarde, ¿eh? Y encima es que ahora con un golazo me tiene Vamos a meterla de hielo Terminamos ahí un poquito Y ahora sería lo suyo Voy a entrar ahí Voy a entrar por el medio Así que no reciba los golpes Me das birro Y a ver si podemos aprovechar Vamos, 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 vamos Está haciendo bastante daño el príncipe oscuro A ver si me das birro, ¿eh? Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a meter el príncipe Me das birro Uh Es que me puedo meter el... Vale, vale, vale El golazo y descarga Y me revienta el me das birro Y no, esa defensa no es muy buena Que digamos, ¿eh? Vamos a atacar Vamos a atacar A ver, creo que es un empate, ¿eh? ¿Vamos? Está todo un murciélago, tío Vale, vale, vale Si me das birro Perfecto ahí Pues sí, es un empate Bueno, por lo menos No hemos pillado Podría haberse liado, ¿eh? Habíamos empezado muy bien Habíamos tumbado la torre Y esa defensa ha sido fatal Para parar el dragón infernal Estaba complicado también De todas formas Aunque hubiera Sotado el príncipe un poquito más avanzado O en la otra parte Con ese príncipe oscuro Y el dragón infernal Al meter la descarga con el minero Me lo hubiera reventado Y seguramente hubiera llegado O el príncipe O el dragón infernal A la torre, ¿no? Pero bueno Podría haber metido igual El cazador Para reventar ese Dragón infernal Se me ha liado Se me ha liado un poquito Bueno Vamos a ver Si sale un poquito mejor esta A ver No me gustan mucho Las cartas que tengo para empezar Prefiero tener el megas birro Y la de hielo Porque si no Ya tengo que soltar el gigante Y nos puede atacar por la otra Pues mira Lo que voy a hacer Es esperarme un poquito Vale Como igual es golem Puede que sea golem Vamos a atacar a Saku Por la otra Si, tienen toda la pinta de hacer golem Y así por lo menos Ya no puede meter el golem ese Vale Pues el gigante Pues se nos salió Vamos a tener el príncipe aquí A esta torre la tenemos A ver si podemos reventar la bruja A ver si tenemos una descarga Ahí Que nos cae con murciélago Además el que le está enchufando a la torre Pero bueno No cae nuestra torre Así que por lo menos no cae Así pero no Buah Buah Voy a meter el megas No tío Que he hecho La acabo de liar La acabo de liar Pero bien Bueno Metemos el cazador Y al menos No le meto el megas birro Era el cazador de primera Ay que mal lo estoy haciendo De verdad He usado un mago Casi las dos torres Bruja un gigante Y Se viene el gigante Lo más seguro Y no tengo No tengo cazador He usado demasiado elixir Para parar ese megas birro Y Bueno Vamos a meter el príncipe oscuro Reventamos a este Voy a meter un gigante por ahí Pero no voy a meterlo Lo que vamos a meter es el príncipe Y la de hielo Que creo que con eso El gigante ya no llega Y Ya tenemos una descarga ahí Para Para el megas birro Y listo Podríamos meter el veneno Para parar a esta Aunque le va a impactar Si Le ha dado Le ha dado Le ha dado Por lo menos ya nos quitamos la bruja de encima Con ese veneno ahí Y el golpe de Del príncipe A ver Gigante más globo Va a llegar a la torre fijo Bueno Se le acaba de jugar un poquito Se le acaba de jugar un poquito Vamos a meter el ataque Igual con cazador sería lo suyo Es que si no con ese Vamos a meter los Los dos príncipes Tienen megas birro por el medio Hay que llevar a fulla además Wow Ya tienen otro megas birro Chaval Vamos Esto es jodido Esto es jodido Hombre Podemos meter el Sí Estamos poniendo El globo ese va a llegar Además Que lleva la furia Bueno igual no llega Con la de hielo Pero va a explotar ¿No? En la torre Sí Explotan en la torre No lo veo No lo veo nada claro Yo esto Vamos Voy a meter el cazador Directamente Que sea lo que Lo que Dios quiera Joder Es que mira como me revienta Tío Imposible Imposible Esto está perdido Además que no tengo ahora Es la única opción que tenía Es la única opción que tenía Así que Tenía que jugar Está perdido Pero de todas formas No podía parar eso No podía parar eso Buena partida El globo más Es que encima llevaba el bolazo Estaba muy difícil la partida Ya digo Iban a estar complicadas Bueno 211 Seguimos ahí A ver si ganamos una Recuperamos esas copas Y nos quedamos tal como estábamos Pero bueno Ya estáis viendo que las batallas son Complicadas Es que el mago eléctrico Me jode muchísimo Los príncipes El tema también es que no he usado El veneno apenas No Tampoco he usado el veneno Era atacar con veneno Reventar el megasbirro Mago eléctrico Sí Veneno y descarga Y así por lo menos Los príncipes Era más fácil que llegaran Pero bueno Vale pues vamos allá A ver si no me pongo tan nervioso También porque Estaba jugando Un poco nervioso A ver Vamos a empezar con el megasbirro Y ya si eso pues Podría atacar con la otra Pero no Es que este mago también vale la pena Defender Y a meter después el gigante Igual meter gigante también ¿No? Pues mira Lo que vamos a hacer Vamos a meter ya El gigante Porque eso le va a costar De parar Igual lleva el mago eléctrico También Es que está muy fuerte El mago ese De verdad Bueno a ver Porque el príncipe Va a reventar El Lo serio sería Meter una descarga ahí Muy buena La descarga esa Sí Ahora nos va a entrar Con el gigante No ataca Vale vale Le hemos tumbado ya Prácticamente la torre El tema es atacar Con el veneno Es que antes Tampoco estaba haciéndolo bien Pero como tenía la bruja El mago eléctrico Si no estaba soltando Todo junto ¿No? Y si no reventaba la bruja Después me metía El combo con el globo Es muy difícil de parar El globo Bueno Seguramente no se ataque Por la otra Voy a meter un príncipe Así que tenga que parar eso Aunque no creo que lo pare Supongo que Que dejara Dejara al príncipe Voy a meter un gigante También para tanquear un poquito Y metemos príncipe Y cazador ¿Eh? Podemos meterla de hielo Por aquí Para entretener a este Pero no Voy a meterla Aquí A ver si no le mete Al ¿Vale? Se ha metido al gigante Vale Metemos Cazador A ver si no le mete El príncipe Al cazador Porque si no sería un problema Sería un problema Vale Bueno Bien Eso lo paramos Igual llega el mago eléctrico Pero bueno Mira voy a meter el megasbirro No voy a meter el El príncipe Mejor defender Con los dos príncipes En el momento que suelte El gigante Metemos los dos príncipes Para defender Pero bueno Esta creo que la tenemos ¿Eh? La tengo que liar mucho Para que nos remonte Voy a defender simplemente No voy a atacar Vamos a tanquear ahí Con el gigante Y defendemos Y ya está Metemos veneno En el momento que suelte El mago eléctrico Metemos el veneno Y listo Igual me mete el príncipe Por la otra El oscuro Vale Vamos a hacer esto No hace falta Ni que suelte Ni que suelte El cazador ¿Eh? Ya tenemos otro gigante Así que Ahí está Se reciba los golpes Vamos a meter otro Príncipe oscuro Ahí está el veneno Ese veneno Y una descarga ¿Eh? Voy a meterle también ¡Ay! Que no le he metido al... ¡Ostras! ¡Ostras! Que no le he metido al mago eléctrico Tío ¡Ay Dios! Que se va a meter Nada Metemos la de hielo Paramos el príncipe ese ¡Vale! ¡Bierro! ¡Ay! 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 ¡Vale! 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 Buena partida Esta sí Esta sí Que nos ha salido bastante bien Encima contra ese mazo Que es uno de los que más fuerte Está ahora mismo Con los príncipes Con el mago eléctrico Pero tienes que tenerlo al máximo Para jugar en estas copas ¿No? No puedes usarlo a nivel 4 Porque si no te revienda 171 Nos mantenemos ahí En el top mundial Que bueno A estas horas de temporada Ya es más complicado Que al principio De temporada ¿No? Al principio Sí que sueleis meterte ahí En el top mundial Bastante más fácil Pero ahora mismo Ya cuesta un poquito más ¿Eh? Bueno Han sido tres batallas intensas ¿Eh? Joder Me está molando mucho El mazo la verdad Que reparte bastante Pero el tema Es que tampoco He aprovechado el veneno En las batallas anteriores ¿Eh? Sobre todo Bueno En la de antes En la primera Ha estado bastante bien Casi lo teníamos Pero se me ha liado ahí Con ese príncipe oscuro Que como lo enchufa A la torre Tienes que soltar el príncipe Un poquito más avanzado Que como enganche la torre Por delante El príncipe ya Quieras o no Eh Que quita 300 ¿No? Daño de área 300 Sí 300 Le mete 2 o 3 toques Ya te quita 900 A la torre No puedes dejar que Que impacte ¿No? Pero bueno Ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Discribete